¿Qué dices, chiquit? ¿A ver, a ver, a ver? ¿Cómo dice? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado ¿Cómo dice? Me he enamorado Me enamoré ¿Cuántos años hace ya que sigo viniendo a este lugar, eh? ¡Vamos! Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Aguante, ciudadano, siempre Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te olvidando Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes A ella más Ya no te aferes A lo imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Muy buenas noches a todos Bienvenidos Un aplauso Tanto tiempo hace que nos estamos por acá, eh Tantos amigos Tantos hijos de amigos como acá El hijo de Silva Un aplauso Recuerdo a mi amigo David Un aplauso Para un gran amigo, eh Como siempre presente para mí, eh Ahí estamos Y por supuesto La comisión que está manejando hoy por hoy acá Así que vamos A ver las palmas Y como dice Ahí, ahí Ustedes van pidiendo algún estilo de música Y cambiamos enseguida, eh ¿Cómo podía amarla Si la odio tanto De la morra lo dio Solo así que un paso Esos sentimientos Que me quema el alma Mientras ella ríe Yo no encuentro calma Como por el día Llenarla de besos Recorrer su cuerpo Y mucho más que eso Dejé de mis sueños Dejé de mis sueños Que me quema el infierno Solo me alejando No tiene el depredencio Y desde ese amor Todo el amor Es mío Mío Más que bailar Muy bien Muy bien, un aplauso Acá la pinta A ver Y bueno, vení a bailar Y a su señor También Como por el día Como por el día Puedo estar con ella Puedo estar con ella Pensando que ella Una hermana me da ¿Cómo podía amarla Si la odio tanto Hasta el sentimiento No puedo evitarlo Eso de mi vida Era lo que ella quería Dejando y cubriendo Toda mi seriedad ¿Cómo podía amarla Si la odio tanto? Mi deseo es que se teme En el infierno Solo me ha dejado El odio y el deprecio Y ya se llevó Todo el amor Que es mío Mío